Asiste este próximo martes 29 de octubre a la jornada de atención ciudadana, donde se brindarán al público los servicios médicos gratuitos de la Secretaría de Salud, como es audiencia con las autoridades del sector salud, mastografías, odontología, capacitación en accidentes viales en el hogar y primeros auxilios, pruebas de VIH, pruebas de glucosa, prueba de antígeno prostático, vacunación y esterilización de perros y gatos, medicina tradicional, examen de la vista y muchos servicios más. La cita es en el Salón de Usos Múltiples de Tecamachalco a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. El Honorable Ayuntamiento de Tecamachalco y el Gobierno del Estado te invitan. Recuerda que todos los servicios son totalmente gratuitos. Tecamachalco, Gobierno de Paz y Desarrollo. El Honorable Ayuntamiento de Tecamachalco